Yo debí serrano cortarme las venas Cuando ante los halles de una copla mía Pusiste en vilo mis canes morenas Con una palabra que no conocía Solo de pensarlo me da escalofríos Que ciega que fui Cuando con tus ojos mirando a los míos Me dijiste así Dame limona de amores, dolores Dame la porcaría Y pon en mi luna flores, dolores Y Dios te lo pagará No me niegues mi serrana El agüita de bebé Ten piedra esa maritana De lo amargo de mi ser No te da pena que yo No te da pena de mí Dame limona de amores Dámela tú mis dolores Porque me voy a morir Dame limona de amores Dámela tú mis dolores Porque me voy a morir Dame limona de amores Dame limona de amores Gracias